te las invito a que hagan esas paletitas son muy bonitas hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que estés mirando este vídeo bienvenidas son todos ustedes al canal de la flaquita blogs y algo más hoy voy a mostrarles y a enseñarles cómo hacer paletitas de de la coneja para el día de pascuas miren qué bonitas van a quedar para esto vamos a ocupar pues el molde que tiene de diferentes estilos aquí ya se ve y vamos a ocupar dulce amarillo dulce blanco que se llama candy mails o de caramelo y vamos a ocupar listoncitos del ruben que le pone a los globos de 12 de 12 pulgadas cada uno y aquí tengo el dulce que voy a ocupar ya lo tengo aquí en las ollitas ya reditido y te tenemos también el dulce ya amarillo reditido y el blanco también miren tenemos que estarlo meneando constantemente para que no se pegue en la ollita y para que no se haga duro porque si se les hace durito y y vamos a ocupar dos crayolas comestibles y palitos del tamaño que ustedes lo quieran poner estos palitos son para si nos dificulte en áreas pequeñas hacerlo con estos en vez de el grande y voy a ocupar bolsas chiquitas de la medida 2 x 4 y estos son los ruben miren tengo blanco amarillo y moradito o lila y aquí tengo una toallita húmeda para que si se nos riega el dulce en el molde pues ya tenemos una ahí y tijeras para enrollar el listo y aquí tengo el cucharoncito para ponerle el dulce a los moldes y pues vamos a comenzar pues con mis manos ya bien limpias vamos a empezar a hacer nuestras paletas vamos a empezar aquí con un huevo ahí le ponemos la pintura le ponemos lo que sea aquí le ponemos el color que ustedes quieran y no más poquito porque si si no se nos va a regar se va a regar el dulce cuando ya lo pongamos el otro dulce bien aquí ya se me chorreó y aquí aquí mon para eso ocupamos la toallita mojada y los palillos estos de la fruta para quitarle aquí donde se nos regó el dulce ahí está, miren ya seguimos con el patito el patito nada más lleva un moñito se lo vamos a poner rosita aquí tenemos un conejito o conejita el color que la quieran pintar esta lleva unas hojitas aquí la orejita las patitas un borrellito o borrellita le pintamos las orejitas en medio le llevo un moñito lo vamos a poner morado o color lila y aquí le pintamos las pezoñitas color café la pezoñita de la patita de sus patitas otro conejito con un huevo también lleva aquí unos puntitos es el adornito del huevo tenemos un huevo con un pollito están haciendo el pollito y le vamos a poner puntitos también para que se vea bonito aquí le vamos a poner el huevo al castarón le vamos a poner blanco aquí le vamos a poner y aquí como no le podemos poner lo blanco primero lo vamos a hacer que se frese y después lo ponemos ahí blanco y aquí tenemos una canastita con un conejito ya los conejitos los pueden poner como el color que quieran cuando ya lo vamos a rellenar y aquí le vamos a poner aquí le ponemos en las orejitas un poquito un poquito rosa tiene un moñito le vamos a poner rosita para esto tenemos que tener mucha paciencia si no tenemos paciencia vamos a tener una paleta toda embarrada miren ahorita no quiero usar el palito para hacerlo más rápido miren ahora aquí voy a pintar porque va para arriba el moñito ahora aquí la coneja tiene unos huevos yo estoy usando puro rosita y morado porque son para niñas no estoy usando azul es otro huevo aquí se le ve otro y ahí está ya lo voy a llevar al freezer por unos minutos tengo esta también esta flor pero esta no la voy a hacer nomás voy a hacer estos ya está bien frisadito ahora le vamos a poner el dulce pero el primero vamos a rellenarle a unos a blanco un poquito a donde va el huevo este es el área donde está el huevito y tengo otro aquí son iguales los dos y a rellenar se ha dicho a todos vamos a rellenar 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 a todos vamos a rellenar aquí vamos a rellenar aquí vamos a rellenar los conejitos amarillos Ahorita le limpiamos Que se Regó ahí Aquí le vamos a poner poquito Blanco Este dulce salió muy aguadito Entonces como no puse Rosita Voy a usar este El de la ollita Una conejita color de rosa Aquí tenemos otro conejito Y ya no lo uso Para que no digan que Para que no me vayan a criticar Que piensan que estoy usando el dulce Otra vez miren Y lo embarré Ahora ya que les pusimos todo Lo vamos a dar un golpecito Para que se les salgan los grumos O las burbujitas Ahora vamos a limpiarle un poquito Aquí Y ya Se quedan Ahora les vamos a poner Los palitos Y se los voy a poner hasta arriba Para que se Ponga firme la paletita Y lo vamos a llevar al freezer A que se congele la paletita Y aquí nomás Se la ponemos para arriba Para que se Tape el palito Miren ahora Las voy a sacar del molde Y Rapidito Las ponemos En la bolsita El huevito El borrego Vamos a pintar su ojito La huevito La huevito Bueno Bueno Follito Le puse rojo porque no tengo El color que lleva ahí En la lengua Patito Conejito Y el conejito Rosita Esa es de la camita Ahora lo vamos a amarrar Así quedaron nuestras paletitas Miren que bonitas Patito Borreguito Conejitos Pollito Y huevos Que bonitas Miren así quedaron Nuestras paletitas Ya las acomode aquí en el carrusel Y también les quiero mostrar Que les puse conejitos de bombón Y del arco iris Es fácil de poner estos Los De ponerles el palito Ahorita les voy a mostrar Como les puse A los bombones Larguitos Los mismos palitos Los mismos palitos De las paletitas Lo vamos a mojar Un poco Y ya la ponemos así Y aquí ya lo ponemos En su bolsita Y lo amarramos Y así puse todas las O demás Así las hice Y aquí le dimos Con la tijera Para que se Haga un rolito ahí Y este Así van ahí Y activen la campanita Para que les caigan Las notificaciones Cuando subamos Un nuevo video Sean los primeros En verlo Y compartan Para que este video Llegue a más personas Y bendiciones para todos Felices Pascuas Que Dios los bendiga Bye bye Adiós